Hola Dill, ¿cómo estás? Te mando un gran saludo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dimash es capaz de tener tantas octavas? Sabemos que mucho de ello se debe a un gran entrenamiento vocal, pero ¿hay alguna otra razón? Pues déjame te digo que sí, y a continuación te lo voy a explicar. Dimash es conocido por tener un rango vocal excepcionalmente amplio, que abarca varias octavas. Su impresionante capacidad vocal es el resultado de una combinación de factores físicos y entrenamiento vocal. En primer lugar, la anatomía vocal de Dimash puede ser una ventaja para su rango vocal. Algunas personas tienen cuerdas vocales más flexibles y largas, lo que les permite alcanzar notas más altas y bajas con mayor facilidad. La estructura única de las cuerdas vocales de Dimash podría contribuir a su habilidad para producir notas en un amplio rango de octavas. Además de su anatomía vocal, el entrenamiento es esencial para desarrollar un rango vocal amplio y versátil. A lo largo de su vida, Dimash ha recibido un entrenamiento vocal intensivo dedicado de profesionales y entrenadores vocales expertos. Este entrenamiento incluye técnicas de respiración, control del diafragma, resonancia y el desarrollo de la musculatura vocal. El entrenamiento vocal constante y adecuado le ha permitido a Dimash desarrollar y expandir su rango vocal, lo que le permite alcanzar notas extremadamente altas y bajas con claridad y sobre todo con mucho control. Además, su capacidad para modular y ajustar su voz le permite interpretar una amplia variedad de géneros y estilos musicales con gran habilidad. Es importante destacar que la habilidad vocal de Dimash es excepcional y no es común encontrar cantantes con un rango vocal tan amplio. Su talento y dedicación al arte del canto ha sido reconocido y apreciado por muchos en todo el mundo, ganando un gran reconocimiento y admiración en la comunidad musical. Factores como el amplio rango vocal, la versatilidad y el estilo único, técnica vocal y habilidades interpretativas y emoción y conexión con el público, han hecho que expertos en la comunidad del canto lo cataloguen como la mejor voz del mundo. Muy bien mi querido suscriptor, pues esto fue todo por el día de hoy. Espero que ahora conozcas un poco más del por qué Dimash es capaz de cantar esas notas tan bajas y tan altas que nos provocan emociones que te erizan la piel. Te mando un gran saludo y como siempre, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.